Esta noticia puede ser muy negativa para las compañías chinas y una de sus consecuencias más graves podría llegar incluso a sacar a Alibaba de Wall Street y esto sería un desastre para su cotización. Comprenderás mucho mejor de lo que estoy hablando a continuación. Comenzamos. El presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado un proyecto de ley que pide, entre otras cosas, la eliminación de empresas extranjeras que no se adhieren a las mismas normas de transparencia contable que los reguladores de valores exigen e imponen a las empresas que son públicas en los Estados Unidos. ¿Por qué es importante esta noticia? La Ley de Responsabilidades para Compañías Extranjeras, listadas en los mercados públicos de valores de los Estados Unidos, tiene como objetivo, en este caso y específicamente, a compañías chinas y ha obtenido un fuerte apoyo bipartidista en el Congreso de los Estados Unidos antes de llegar a la mesa para la firma de Donald Trump. Esta nueva ley, o este proyecto de ley, dice que el deslistado de las bolsas de valores americanas podría ocurrir si una empresa determinada no cumple con las inspecciones de auditoría durante tres años consecutivos. En ese sentido, el gobierno de China nunca ha permitido que ninguna firma reconocida realice inspecciones de auditoría de las compañías chinas que están listadas actualmente en las bolsas de valores de los Estados Unidos. Estas inspecciones de auditoría se realizan para todas las compañías norteamericanas que cotizan en bolsa y es realizado en este caso por el Consejo de Supervisión de Contabilidad de las Empresas Públicas de Valores. Este fue creado después de los escándalos contables como el de Enron y Worldcon ocurridos entre el año 2000 y el año 2001. Las compañías chinas que cotizan en los Estados Unidos se han visto envueltas en múltiples ocasiones en escándalos financieros, tanto en el pasado o de manera histórica como de manera muy reciente, como fue el caso de Looking Coffee, una compañía de la cual hemos hablado en videos anteriores en invertir aprendiendo. Los errores contables o las falsificaciones contables en este caso para Looking Coffee la llevaron a su eliminación del índice tecnológico Nasdaq. Es de recordar que 16 compañías chinas han abandonado los principales índices bursátiles americanos desde febrero del año 2019 y esto según un informe del gobierno hasta octubre. Por ejemplo, el operador bursátil Carson Block, que se ha convertido en una estrella de las ventas en corto a través de sus investigaciones sobre las compañías chinas, ha pedido la supresión o la eliminación de muchas empresas chinas, argumentando esto a través de Bloomberg el mes pasado de la siguiente manera. Esto se ha convertido en China y la promoción de las acciones chinas a través de la manipulación y el fraude contable se están riendo en la cara de la SEC. Como lo acabamos de comentar, lo que está buscando esta regulación dentro del mercado bursátil de los Estados Unidos es equiparar las obligaciones que en este momento tienen compañías extranjeras que cotizan en los Estados Unidos, equiparar estas obligaciones con las mismas obligaciones que tienen las compañías que son de origen estadounidense y que coticen en bolsas americanas. Desde mi punto de vista esto tiene sentido porque el gobierno americano le tendría que dar un tratamiento especial a compañías extranjeras, si al final de cuentas, sobre todo en este aspecto, lo que se está buscando es que exista una mayor transparencia en términos de los controles contables y de auditoría a los que se tendrían que someter todas las compañías que cotizan en bolsa. Recordemos lo siguiente, la variable más importante que afecta a los mercados financieros es la confianza. Cuando tú compras un valor en los mercados bursátiles, tú no sabes si vas a ganar o a perder dinero, pero en el fondo tú confías en que se generen ganancias o pérdidas para la compañía que estás invirtiendo, tú tienes cierta certeza acerca de que esas ganancias o pérdidas son reales y que no existe la manipulación contable. Para todos los que estábamos en los mercados financieros hace muchísimo tiempo, no es ningún secreto que la contabilidad china es muy latza y que el gobierno chino permite a sus compañías dar ciertos manejos a distintos distintas variables o distintos asentamientos contables para de esta manera poder mostrar al mercado una determinada solidez. Por ejemplo, yéndome un poco al extremo, siempre han existido sospechas acerca de la contabilidad nacional de China. Recuerden que China es un país comunista y allí solamente da órdenes el Partido Comunista Chino. Es una dictadura comunista. Entonces ellos, dentro de todo esto, es bastante fácil sospechar que podrían manipular sus cuentas nacionales. Ocurre lo mismo con compañías de origen chino. Lo que quieren los estadounidenses es homogenizar las responsabilidades que en términos de contabilidad, que en términos de rigurosidad contable y en términos de auditoría sobre esa contabilidad, tienen las compañías extranjeras, pero en este caso las compañías extranjeras, especialmente chinas, frente a sus pares norteamericanos que sí que la tienen que cumplir y que, como dijimos al principio del video, este tipo de normativas en términos de auditoría y de transparencia contable tienen su origen en los escándalos de Worldcon y de Enron, unos escándalos financieros que implicaron para todo el mundo inversionista darse cuenta que estas compañías, que sí que eran de origen norteamericano, durante muchísimos años falsificaron sus estados financieros. Esto es lo que ahora mismo se intenta evitar con las compañías norteamericanas, pero también evitar con compañías extranjeras que cotizan en los mercados de los Estados Unidos a través de instrumentos conocidos como ADRs o American Depository Receipts. El hecho es que un evento como estos, por ejemplo, si una compañía como Alibaba llegase a no cumplir frente a los ojos del regulador norteamericano, llegase a no cumplir con todos estos criterios contables y de auditoría, Alibaba podría ser elegible para ser deslistado de bolsa. En términos prácticos, ¿qué implica eso? No solamente para Alibaba, sino para cualquier otra compañía extranjera y en este caso China que cotiza en mercados estadounidenses. En términos prácticos, lo que implicaría es que los inversionistas estadounidenses serían obligados a vender estas acciones. Claro, tendríamos una avalancha, tendríamos un sell-off que en términos gráficos implicaría observar un movimiento bajista, vertical y rápido. Esto por supuesto se reflejaría en la cotización provisional de sus ADRs en mercados estadounidenses mientras lo sacan y lógicamente provocaría su caída en su cotización ya sea en Hong Kong o en Shanghai. ¿Qué es lo que ocurrirá? Antes de que sea deslistado, la gente tendría que vender si es que quieren vender y poder vender a precios de mercado. Si la gente no vende y la cotización, este valor sale de bolsa, solamente podría negociarse a través de mercados conocidos como OTC o Over the Counter. ¿Cuál es el problema con los mercados OTC? Que son ilíquidos. Entonces a partir de allí sería, solamente podrías comprar o vender, pero te arriesgarías a tener grandísimos gaps tanto para la compra como para la venta. No es un mercado en el cual quieran estar los institucionales, ellos venderían o las grandes fortunas o otro tipo de actores o de players importantes del mercado o de market makers. Entonces primero un sell off porque la acción sería deslistada y los que no hayan alcanzado a vender antes de que la compañía sea deslistada, después solamente podrán negociar, vender o comprar a través de mercados OTC y allí tendrán gravísimos riesgos en términos del precio de cotización o el precio al cual podrían comprar o vender. Las compañías chinas durante muchísimo tiempo han estado en el ojo del huracán por esta falta de rigurosidad en la contabilidad. No es una cosa de Donald Trump y si me lo preguntan me parece justo que una compañía china o extranjera de cualquier tipo tenga que cumplir los mismos criterios contables y de auditoría que cumplen las compañías norteamericanas y eso nos beneficia a nosotros como inversionistas que queremos en todo momento tomar decisiones teniendo conocimiento de la información real acerca de la evolución de las empresas que nos interesan. Espero que este video haya sido valioso, recuerda que si te ha gustado dejarnos un pulgar arriba, compartirlo en tus redes sociales y considera también suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerda además solicitar los 15 capítulos de nuestro curso gratis de bolsa. Es gratis pero estará disponible solo por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link con todos los detalles. Solicítalo y te lo enviaremos gratis a tu correo electrónico. Ahora sí me despido, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!